de la noche del sábado y la madrugada del domingo. La zona suroccidental del Caribe colombiano se cubrirá con lluvias que se concentrarán desde Urabá, Córdoba, al sur de Sucre y Bolívar, llegando al sur del Cesar también, mientras que en el resto de la región habrá tiempo seco con presencia de nubes. Sobre la zona de las islas, el paisaje será nublado con probabilidad de lluvias ligeras en San Andrés y tiempo seco en el resto del área. Hacia el litoral del Pacífico, la noche traerá lluvias que se concentrarán en el Valle del Cauca y en el Cauca, especialmente sobre sectores de las costas. Para la zona andina tenemos una región con posible humedad a cargo de las precipitaciones que caerán sobre el norte de la región. En áreas de Antioquia, los Santanderes, noroccidente de Cundinamarca y Boyacá, para los llanos orientales, la noche se mantendrá con condiciones secas en la mayor parte de la región, con excepción del Bichada, norte y oriente del Arauca, donde se esperan algunas lloviznas más suaves. Desde el sur del territorio nacional, la nubosidad será variada con precipitaciones en áreas del Amazonas, Caquetá y Guainía, el resto del área con nubosidad variada y predominio de tiempo seco. En la capital, la noche se prevé con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco tanto en la ciudad como en la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por posibles crecientes y en algunos casos superando las cuotas de desbordamientos en riberas ubicadas en los siguientes departamentos, Magdalena, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia, en especial en el río San Jorge por la ruptura de un dique marginal, en cercanías al municipio de Nueva Esperanza, Córdoba. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias en el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.